¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es lunes 19 de junio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando este perfume de la casa de Essica. Cromo Fire. Fíjate que ya tiene un rato que me llegó este perfume, pero lo estaba yo probando, lo estaba yo calando, disfrutando para ver qué tal estaba esto. Y bueno, platicarte un poco acerca de esta fragancia de la casa de Essica. Recordemos que la casa de Essica es una marca de catálogo. Que bueno, últimamente estas marcas de catálogo están haciendo cosas increíbles, aliados con grandes perfumistas de la industria, pues están trayendo cosas maravillosas. Y lo mejor de todo es que a un muy buen precio. Este perfume, híjole, es una verdadera ricura. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Wow! Tenemos notas cítricas en la salida de bergamota y mandarina. Pero no se queda en lo cítrico. Este perfume, y eso a veces no sé si es real o irreal, pero es mi punto de vista. Yo siento notas afrutadas. No declara notas frutales este perfume, pero yo siento como si fueran frambuesas envinadas. Así siento el aroma con ese toque cítrico delicioso. Eso nada más en la salida. Luego tenemos un corazón de geranio. También tenemos un punto dulce de abatonca. ¡Qué rico perfume! Tenemos un toque apolvado de iris. Tenemos un fondo de cedro. Tenemos vetiver. Tenemos ámbar gris. En este caso ambroxan, obviamente. Tenemos patchouli. Un perfume delicioso. Que está en toda la tendencia actual del mercado. Vuelvo a repetir. Esto no tiene declarados notas frutales. Sin embargo, yo siento como frutos rojos. Así como frambuesa alicorada. Muy, muy rico. Incluso tampoco tiene declaradas notas alicoradas. Pero yo siento como un licor de frambuesa dulcecito. Amaderado. Y con este toque cítrico. Muy, muy rico. Nos marca la marca una nota de lava salada. Un acorde de lava salada. Obviamente ese acorde es artificial. No existe en la naturaleza un aroma a lava. Pero bueno, finalmente es el trabajo de los perfumistas. De recrear ciertas situaciones con los aromas. Y en este caso, ese acorde de lava salada. Yo sí le siento un puntito salado. Quizás eso sea el acorde. Tenemos también algo de cuero. En el fondo. Y fíjate que cuando esta fragancia. Después de que termine esa salida frutala licorada. Que te mencioné. Comienzan a surgir el acorde de cuero. Que es el que siento un poquito más arriba de todo lo demás. Arriba del vetiver, del cedro, del ámbar. El cuero empieza a resaltar. Y tenemos un cuero muy rico. Muy moderno. Ligeramente dulce. Muy masculino. Muy sexy. Me encantó mucho la evolución de este perfume. Y vuelvo a repetir. Por eso me sorprende. Porque es un perfume de catálogo. Pero es un perfume vivo. Que evoluciona. Que desde que sale te entrega un aroma delicioso. Y va evolucionando. Va cambiando. Sin perder esa sabrosura de aroma. Un aroma delicioso. Una fragancia que vale mucho la pena. ¿Cómo andamos en duración? Buenísima duración. Estamos hablando de 7, 8 horas. Un perfume muy sólido. Delicioso. De la casa de Essica. Y fíjate que aparte de todo. Por este tipo de notas. Se escucha un perfume denso. Pesado. Pero la verdad es que no. Es un perfume muy versátil. Primavera, verano, otoño, invierno. Te queda en cualquier momento. En cualquier lugar. Muy sexy. Citas románticas. Esto, esto. Híjole. Es una chulada. Fíjate que yo tengo el primer cromo que salió. El cromo black. Este sí es un perfume más denso. Más dulce. Más otoño, invierno. Este es un perfume muy versátil. Lo puedes utilizar en cualquier momento. Y en cualquier lugar. Y aparte. Muy atractivo. Llama mucho la atención. Este aroma. Que me encantó. Me encantó. Híjole. Es que. No sé. Digo. Me huelo aquí. Siento frutos rojos alicorados. Llámame loco. Pero eso es lo que yo huelo. No olvides dejarme en los comentarios. Si tú ya conoces este perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Déjame en los comentarios. Si te gustó o no te gustó. Si te dura o no te dura. Recuerda que yo no tengo la última palabra. Y siempre es bien importante que ustedes también nos den su punto de vista. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto. Cuídate mucho. Lávate bien las manos. Y música.